Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto Verbos terminados en AR video número 3 Imperfect tense Verbs ending in AR video número 3 Adorar Tu worship Yo adoraba Tú adorabas Él, ella, usted adoraba Nosotros, nosotras adorábamos Vosotros, vosotras adorabais Ellos, ellas, ustedes adoraban Yo adoraba a Dios todos los días Acabar 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 Acababa Tú acababas Él, ella, usted acababa Nosotros, nosotras acabábamos Vosotros, vosotras acababais Ellos, ellas, ustedes acababan Tú acababas Tú acababas la carrera en segundo lugar Acompañar 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 To accompany Acompañaba a sus hermanas a la escuela Acompañar 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 Yo aconsejaba Tú aconsejabas Él, ella, usted aconsejaba Nosotros, nosotras aconsejábamos Vosotros, vosotras aconsejabais Ellos, ellas, ustedes aconsejaban Ella aconsejaba muy bien a sus pacientes Adivinar To guess Yo adivinaba Tú adivinabas Él, ella, usted adivinaba Nosotros, nosotras adivinábamos Vosotros, vosotras adivinabais Ellos, ellas, ustedes adivinaban Usted adivinaba mis pensamientos Agarrar To grab Yo agarraba Tú agarrabas Él, ella, usted agarraba Nosotros, nosotras agarrábamos Vosotros, vosotras agarrabais Ellos, ellas, ustedes agarraban Nosotros agarrábamos las frutas de los árboles Ahorrar Ahorrar To save Yo ahorraba Tú ahorrabas Él, ella, usted ahorraba Nosotros, nosotras ahorrábamos Vosotros, vosotras ahorrabais Ellos, ellas, ustedes ahorraban Nosotras ahorrábamos dinero Para viajar en el verano Alquilar To rent Yo alquilaba Tú alquilabas Él, ella, usted alquilaba Nosotros, nosotras alquilábamos Vosotros, vosotras alquilabais Ellos, ellas, ustedes alquilaban Vosotros alquilabais un carro por muy poco dinero Andar To walk Yo andaba Tú andabas Él, ella, usted andaba Nosotros, nosotras andábamos Vosotros, vosotras andabais Ellos, ellas, ustedes andaban Ellos andaban en el parque con su mascota favorita Apagar To turn off Yo apagaba Tú apagabas Él, ella, usted apagaba Nosotros, nosotras apagábamos Vosotros, vosotras apagabais Ellos, ellas, ustedes apagaban Ellos, ellas, apagaban Ellos apagaban las luces durante toda la noche Apreciar To appreciate Yo apreciaba Tú apreciabas Él, ella, usted apreciaba Nosotros, nosotras apreciábamos Vosotros, vosotras apreciabais Ellos, ellas, ustedes apreciaban Ustedes apreciaban mucho a sus amigos Arreglar To arrange or to fix Yo arreglaba Tú arreglabas Él, ella, usted arreglaba Nosotros, nosotras arreglábamos Vosotros, vosotras arreglabais Ellos, ellas, ustedes arreglaban Yo arreglaba los problemas eléctricos de mi casa Bueno, aquí tenemos la parte superior Del imperfecto de los verbos terminados en ar Y los verbos que tenemos son Adorar Acabar Acompañar Aconsejar Adivinar Agarrar Ahorrar Alquilar Andar Apagar Apreciar Y arreglar Ahora podemos ver El círculo en la parte inferior Donde tenemos las raíces de estos 12 verbos Para conjugarlos en tiempo imperfecto Spanish verb conjugation La conjugación de los verbos en español Apagar Y apagar Y apagar